Oiga, hablando con con Jotica Ay, Dios mío Con el director de Kia Tropicana Sí, señor Le dijo Jova Ay, ahí tiene papito Señor, Jova, lo que pasa es que Permiso que me pidió Que para irse para De descanso Pues yo creo que no va a ser posible Porque es que yo entiendo que su aporte Humorístico al programa es importante Y Jota Muy bueno Yo entiendo que Y además soy consciente que sus imitaciones Son de gran peso humorístico Estaba volando el Jotica Ay, no Y es más, los casos de oyentes Que escuchan Tropicana podrían disminuir Si usted no está Ay, no Entonces, pues le digo Que el permiso que usted me pidió Para irse a descansar Ay, Dios Pues no va a ser posible Ay, Dios Que yo se lo conceda Dios, Dios Terrible Y que Jova no me va a decir nada ¿Qué recuerdito quiere aquí de San Andrés? Ya estaba La siete Adivina dónde estoy Estaba buscando yo parche para este fin de semana Y encontré Y me subí a la flota Como acostumbro yo viajar siempre Que me encanta viajar en flota Ajá Rumbo hacia el pueblo más alejado Ah, sí Se fue en flota Cagajones Ese Giovannotti Pero a todas En ese puesto de atrás Durmiendo Desde que se suelta Ay, durmiendo Así Llegando al pueblo Interesado en viajar Salió un grupo terrorista Ay, salió un grupo armado Y eso me miraban Y me miraban ¡Turos terroristas! Y se subieron ahí Y yo Ay, no Nos van a vender algo Y empezaron ¡Qué bueno que es saludar Y ser saludado! ¿Verdad? ¡Ay, Dios! Pero con quién Dijo un pasajero ¿Y con quién estamos hablando? Y gritaron ¡Con los terroristas! Ya, ya, ya ¿Qué nos va a vender maní? Va a empezar a cantar rap ¿Qué va a hacer este niño? ¡Qué bueno que es saludar Y ser saludado! ¡Oye! Que todo el mundo Se baje de este bus ¡Hermano! ¡Ajá! Que vamos a empezar Con un acto de héroes Ajá Y Giovannotti Todavía durmiendo Allá en la silla Ni se había dado Y cuento Pero le pegaron Un cachazo Con el fusil ¡Uy! Y lo bajaron Y dijo Los pusieron ahí En el bus A requisa y todo Y dijo al tipo ¡Bueno! No solo le vamos A llevar las pertenencias A secuestrarlos Sino también Vamos a usar Sexualmente ¡Ustedes! ¡No! Y saben que ese gordito Que está allá hermano Bájenlo de allá Detrás del carro Háganle la vuelta Y mecatecénselo Y comenzaron a hacerle la vuelta A todo el mundo Y Giovannotti Ese terrorista ¡Ay no! Venga Busquen bien ¡Aaah! 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 ¡Aaah!